¿Acaso existirá un amor inmortal? Por el mundo estará y lo voy a encontrar Los Caballeros del Zodíaco La Saga de Hades, El Santuario Mis lágrimas son una canción Está dentro de mí, llevó el dolor, él robó mi corazón ¿Qué puedo hacer para cambiar esta oscuridad? Creer en mí, ir más allá de la adversidad Aún puedo sentir, como si estuviera aquí Por el mundo olvidará, tu amor que era inmortal Cuando tuvo que marchar, se llevó mi corazón No lo puedo olvidar, su recuerdo es mi dolor No acepto que ya no esté, por el mundo lo he de encontrar Mis sueños me llevarán a mi amor inmortal Si mi niñezco así no fue, pues me solo ingresió A la luna le pidió, que grabarás un dolor El destino lo traerá Muy pronto a mi mundo él volverá Sé que ni piensa donde sea que esté Esto es más fuerte porque es amor inmortal A la luna le equity fiscal Dios te bend割ó Es la espé objectividad Si me缓且 es queoretic Te bendese O se quede Si me mu что